Música Música Listo el operativo por la noche de muertos en Michoacán Ejercita la Procuraduría Acción Penal contra alcalde perredista de Numarán Lista la feria de la bebida de los dioses y del pan Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este viernes 24 de octubre del año 2014 hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted vamos rápidamente a las noticias ya se encuentra listo el operativo para la noche de muertos 2014 aquí los detalles Música Con el fin de salvaguardar la seguridad de los asistentes por la noche de muertos en Pátzcuaro la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Dirección Estatal de Protección Civil y la Procuraduría General de Justicia en el Estado efectuarán el operativo noche de muertos 2014 del 31 de octubre al 2 de noviembre Nicolás Alfaro Carrillo director estatal de Protección Civil aseguró que a fin de resolver casos de emergencia se contará con el apoyo de varias organizaciones de auxilio y protección civil Añadió que se contará con un total de 250 elementos más el apoyo regional de los municipios aledaños a la zona que estarán pendientes en distintos puntos carreteros se espera una afluencia de más de 120 mil turistas y de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo también una ocupación hotelera hasta en un 80% en los 140 hoteles de la región La Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán anunció la Feria de la Bebida de los Dioses en la Gran Velada que se realizará por segundo año en la tenencia de Tupátaro municipio de Cengio del 31 de octubre al 2 de noviembre El objetivo de esta feria es rescatar las tradiciones de la comunidad específicamente la producción del pulque michoacano conocido como la Bebida de los Dioses que tiene más de 250 años de antigüedad siendo el producto por excelencia de Tupátaro Se espera una derrama económica de 60 mil pesos tan solo en la venta del pulque y artesanías así como una asistencia de 5 mil personas Por otra parte autoridades de Zitácuaro dieron a conocer la primera feria del pan en ese municipio que se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en el que estarán presentes alrededor de 50 productores de este alimento Cabe hacer mención que el pan tradicional es el producto más representativo de Zitácuaro por lo que se busca que este evento se lleve a cabo cada año con impulso de iniciativa privada y gobiernos municipal y estatal El Instituto Municipal de Planeación debe verse como una herramienta para potenciar el desarrollo de la capital michoacana señaló Pedro Cital Beltrán durante su toma de protesta como director del IMPLAN El edilmoreliano Wilfrido Lázaro Medina insistió que contar con esta institución hará posible la coordinación con el gobierno estatal y federal además de convertir a la capital del estado en una ciudad competitiva Resaltó que con el IMPLAN se pondrá fin a la improvisación gubernamental a los caprichos y ocurrencias así como a los intereses particulares Requerimos de una perspectiva de largo plazo que impida que estemos reinventando planes y programas cada tres años Debemos colocarnos más allá de periodos constitucionales y de colores partidistas pues necesitamos un plan rígido en lo fundamental y flexible en su aplicación independientemente de quién gobierne pero con su fundamental ayuda para concretarlo Por su parte Jaime Márez Camarena vocal ejecutivo del Centro de Desarrollo Municipal quien acudió en representación del gobernador del estado señaló que este organismo descentralizado de reciente creación apoyará el fortalecimiento de las dependencias municipales El crecimiento urbano de nuestras ciudades michoacanas demanda urgentemente la creación de nuevas instituciones públicas con una visión de largo plazo y de mayor participación ciudadana En este momento no existe posibilidad para adelantar pagos de obra convenida 2013 a los ayuntamientos tal y como lo exigen dada la situación financiera por la que atraviesa el estado anunció el vocal ejecutivo del Centro de Desarrollo Municipal Jaime Márez Camarena En entrevista con Urbis dijo que no hay recursos de sobra en las arcas estatales para cumplir las peticiones Todavía no hay peticiones concretas se ha manifestado solamente la solicitud de manera general todavía no llegan a la dirección de crédito solicitudes de municipios que pudiéramos conocer y tener una idea de cuánto pudiera ser esa necesidad no existe una bolsa que podríamos decir esté esperando las solicitudes de los municipios no hay recursos de sobra y por lo tanto no existe una bolsa para este propósito A casi un año de la creación de la clínica de mamá en el hospital regional de Charo y en el marco del mes de lucha contra el cáncer de mamá de noviembre de 2013 a la fecha solo se han detectado nueve casos de cáncer de seno en relación a los 13 registrados el año anterior Sara Marlén Fuentes Valle encargada de la clínica de mamá en el hospital regional 1 de Charo dijo que estos casos fueron detectados en etapa temprana y que los resultados de cáncer ya fueron enviados a tratamiento tenemos nueve con cáncer de mamá ya diagnosticado ya se protocolizó y se envió a sus tratamientos de cirugía y posteriormente pues se va a seguir su protocolo oncológico y de estas biopsias no palpables tenemos 12 con lesiones premalignas o sea que están detectadas en etapa temprana y evitamos que llegaran a un cáncer explicó que el 32% de las causas de cáncer tienen que ver con una alimentación excesiva en grasas usar anticonceptivos hormonales así como tener embarazos después de los 35 años en el caso de mujeres jóvenes las causas dijo son el alcoholismo tabaquismo y el exceso de masa corporal la clínica de mamá cuenta con tres oncólogos dos patólogos dos radiólogos así como un equipo multidisciplinario de enfermeros trabajadores sociales y psicólogos la procuraduría general de justicia del estado ejercitó acción penal en contra del presidente municipal de numarán y cuatro servidores públicos de este municipio informó este viernes el procurador general de justicia José Martín Godoy Castro en rueda de prensa señaló que de acuerdo a las investigaciones el presidente municipal José Luis Madrigal Figueroa de extracción perredista condujo al director de seguridad pública Jaime Daniel Solís Villegas ante el líder de un grupo delictivo para que le informara de las actividades de los cuerpos de seguridad tanto federales como estatales a cambio de dicho servicio Solís Villegas recibió en esa ocasión la cantidad de 15 mil pesos de los cuales 10 mil repartió entre sus dos jefes de turno y en esa ocasión el mando policial adquirió un equipo de telefonía exprofeso para cumplir con la petición del grupo delincuencial por otra parte la procuraduría ha consignado ante un órgano jurisdiccional a 10 elementos de la policía municipal de Zacapu por su probable responsabilidad en el delito contra el sistema de seguridad pública luego de que estos eran informantes de un grupo delictivo está usted informado por su atención y preferencia muchas gracias ya lo sabe nos puede localizar a través de las redes sociales nos encontramos en Facebook en Youtube Urbis TV Noticias también nos puede localizar a través de nuestra página web urbistv.com nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes que tenga usted un excelente fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!